Gracias, mi querido negrito, qué buen juego. Oye, fíjate, entrevisté, ¿saben a quién? A una preciosidad de mujer, una bella y amiga de todos nosotros, Aileen Mujica. Oye, hermosa. Y además divina. Vamos a ver esta primera parte, ¿les parece? Es linda ella, muy linda. Eso es Aileen, tu amor. Aileen Mujica, ¿cómo estás? Ay, estoy feliz de empezar el año estando contigo aquí. Una mujer que es del 24 de noviembre, ella es sagitario. ¿Cómo es un sagitario? Guerrero, aventurero, romántico, amoroso. En pocas palabras, poca... ¿Tú naciste en La Habana, en Cuba? La Habana, en Cuba. Soy Habana... ¿Cuántas hermanas o hermanos tienes? Soy única hija del matrimonio de mis padres. Cuando tus papás se divorcian, ¿tú cuántos años tenías? Fíjate que como siete. ¿Cómo fue tu infancia? Preciosa, con un nivel de esfuerzo enorme, porque empecé a los ocho años una carrera muy dura. El ballet clásico. Era una niña que quería triunfar y me encanta el arte. Entonces, tenía una academia donde tomaba clases de ballet, de piano, de coreografía, de pintura, de francés. Y en las tardes la escuela normal, ¿no? Era una escuela de arte. Pero fui muy feliz, la verdad. ¿Cómo inicias todo este camino hasta donde estamos ahorita parados? Yo creo que una vez me vi al espejo y me ponía vestuarios y me disfrazaba y cantaba y cantaba las canciones de Madonna. Y de pronto veía películas de Marilyn Monroe y quería ser Marilyn Monroe. Y no sé, siempre quise, siempre me imaginé que mi vida estaba, todo el tiempo estaba siendo grabada por una cámara. Vengo de una familia donde mi madre es crítica de artes escénicas y me inculcó el arte desde chiquita. Yo pasé 16 años de mi vida en Cuba estudiando. Ahora, ¿en qué momento dices, me voy de Cuba? Yo estaba bailando ballet y de pronto iba caminando por la calle y una señora me dijo, oye, estoy armando un espectáculo para llevarme a México y me gustaría que estuviera. ¿Cubana? Sí, porque es un espectáculo cubano. Y yo, bueno, pero ¿y qué voy a hacer yo si yo soy bailarina clásica? Yo dije, bueno, yo voy al ensayo. Y cuando yo llegué a aquel ensayo y estaba aquella súper banda cubana cantando música cubana con unas bailarinas espectaculares, y yo dije, ¿yo qué hago aquí? Porque así de que tú decías, yo no me sé mover como las bailarinas de Tropicana ni nada de eso. Yo venía de clásico. Y de pronto me dije, no, pero eso lo aprendes rapidísimo. Y empecé a mover la cintura y dije, de aquí soy yo. Y yo dije, bueno, yo me voy, me voy a México, claro que sí. ¿Y llegaste en qué año? En el 94. Y lo primero que empiezo a hacer, ¿qué es? Empiezo a hacer casting para comerciales. Empiezo a hacer casting que iba, casting que me quedaba. ¿Más o menos cuántos años tenías ahí? Tenía como 19 años. 19. Pero estaba con esta agencia de modelos, ¿no? Yo traía una carta que siempre se la tenía que haber mandado a Fernanda Villelli de parte de mi madre, que la conocía. Y entonces de pronto le pregunto a un actor argentino, ah, no, yo te llevo. Llego con Fernanda, le doy la carta a Fernanda, y en eso venía caminando Florinda Mesa. Ay, ella fue la que me descubrió. Ella fue la primera que me dio la oportunidad para yo entrar a Televisa, para yo empezar a conocer lo que era el mundo de la televisión. ¿Qué te ofreció o qué? Me dijo, yo te quiero de protagonista de La Dueña. Y yo iba a ser la dueña, claro. En ese momento, ella contrata a Gatorno, a Francisco Gatorno. Era muy difícil aceptar dos protagonistas extranjeros. Florinda con la pena, llorando, me dijo, ¿sabes qué, Aileen? Yo tengo que, yo no tengo más galanes. Y yo le dije, lo entiendo perfecto. Y me ofreció el personaje de Fabiola, que hasta la fecha la gente se acuerda de él, con unas lentes, unas colitas, muy cachetona. Y con eso me gané todo. ¿Y te fue muy bien? Muy bien. Entonces yo le dije, si quieres te ayudo con los papeles para que puedas trabajar. Y nos casamos por eso. Él dice que sí, que me amó y todo. Pero en cuanto llegó a la residencia, voló. ¡Suscríbete al canal!